Si bien ha salido mucha información a través de las últimas horas en redes sociales, no ha cambiado mucho según la información que nos llega, no ha cambiado tanto tampoco la inercia que tiene el equipo de Monterrey por traer nuevamente al futbolista mexicano y es que la información que nos surgió hoy por la mañana sería la siguiente. El Monterrey está en competición obviamente como ya todos sabemos en la League Cup, pero el Sevilla tiene un partido importante de la Supercopa de Europa ante el Manchester City, ellos no han respondido y no van a responder la oferta que tienen por el Tecatito Corona de los rayados de Monterrey hasta después de este partido contra el Manchester City. No va a haber movimientos en estos par de días hasta ver el resultado también, ojo, no va a depender si ganan, si pierden, no van a depender de eso, que era lo que hablaba también en la mañana con Aldo Rodríguez, no va a depender del resultado, ellos van a sentarse a hablar con el Monterrey para negociar esta salida y que todo termine como todos quieren porque el entorno del Tecatito quiere volver, el propio jugador lo ha reiterado en cientos de ocasiones y Monterrey lo necesita ahora en el torneo local. Y vamos a reacomodar un poco la película de las últimas semanas, hace dos semanas Aldo, dábamos exclusiva, primero cuando tú estabas allá en Sevilla, encontraste a Matías Bunger, representante caminando y coincidiendo, no hay coincidencias, con la directiva del Monterrey. Hace dos semanas a mí me dicen y lo ponemos aquí en exclusiva en su momento, es la gente del Tecatito la que ofrece, dice señores del Monterrey estamos listos para volver, pero queremos un sueldo así de alto. La gente de Rayo le dice, no amigo, nosotros estamos en estas pretensiones, pasan los días y ahora sí existe una oferta formal, pero ambos clubes, uno compitiendo en la Leeds Cup y el otro en la competencia europea dicen, esperemos una semanita y esto se termina de definir Aldo, ¿no? Así está la cosa, tal cual, o sea, yo creo que ni Monterrey tampoco le está moviendo en estos momentos a esta negociación, porque están pensando en lo deportivo, o sea, ellos pueden ganar una semifinal y meterse a una final contra el equipo de Lionel Messi, si es que hace la chama. Entonces yo creo que a ninguno de los dos les corre prisa, el tiempo puede seguir pasando, va a jugar este partido del Sevilla, como bien dice Galindo, y después ya vendrá el acercamiento. Aquí lo más importante es que el jugador y su familia ya quieren volver, eso es lo más importante de todo. Un jugador, Felipe, que siempre ha estado en contacto, ¿no? De la época cuando había otra directiva, Carlos Vela, Davino, hacían escalas desde aquella época del Porto para hablar justamente de este interés con el jugador. Claro, y en reiteradas ocasiones visitó el barrial porque sabe que es su nacimiento en el fútbol, lo vieron crecer ahí, lo vieron llevarlo hasta Europa, y siempre había esa conexión, ¿no? Siempre nos preguntábamos, mercado a mercado, ¿cuándo regresa el Tecatito Corona? ¿Cuándo vuelve Jesús Corona a lo que fue su casa durante todas las fuerzas básicas y la primera división? Pues bueno, el día de hoy es el primer momento, es la primera oferta formal que se lanza por el Tecatito Corona después de muchísimo tiempo, así que dentro de la familia lo ven viable, dentro del club lo ven viable, ahora hay que esperar al Sevilla. Ahora, Galindo, ahorita la frase de Santiago es perfecta, las coincidencias no existen en el fútbol. A ver, él sabe que contrataron a Canales, era su rival, él conoce a Canales, o sea, él al ver que contratan a Canales y al ver al Monterrey el armado que se tiene, pues ya es otro equipo, o sea, él ya sabe quién es Canales, ahí lo dejo primero. Y la segunda es, él viaja, ¿hace cuánto, Galindo, a Monterrey? Tú lo viste en el aeropuerto, vino con toda su familia, anduvo en la carretera nacional, él tiene varias propiedades, pero a lo que voy es que este viaje, yo creo que no fue una coincidencia, yo creo que él ya en su mente fue el, ¿sabes qué? Si nos regresamos a Monterrey con la familia, o sea, yo creo que eso, todo checa, ¿no? Todo en bona, Galindo. Por supuesto, y cada viaje recorrente del Tecatito era lo mismo. Ahora, les añado un poco más de información, y esta también nos ayudó también nuestro jefe editorial, Agustín Martínez, nos llamó en Los Ángeles, nos llamó en Pasadena, California, diciéndonos que el Matías Bunge, el representante del Tecatito, estaba en el hotel de concentración, o estaba cerca del hotel de concentración de Los Rayados, allá en Pasadena, California, y aparte también estuvo cerca en el clásico regiomontano, visitó el hotel de Tigres y visitó el hotel de Rayados, es decir, las negociaciones no son de hace dos días, de hace de la semana pasada, esto es, desde hace tiempo que se tiene ya un movimiento apalabrado con Tecatito y Rayados. Y como conclusión también, Feli, a ver, Claudio, en esto que tiene que ver con el manejo ahora del Tecate, que un ajel que se recupera parecía que volvía a tener un futuro promisorio con el equipo de Sevilla, pero no lo tendrían tan en cuenta, ¿no? Eso ayuda como a terminar la decisión. Yo creo que sí, eso puede facilitar más la salida de parte de la directiva, pero ¿sabes qué? Acá hay que recordar que él tiene dos años más de contrato, tú hablabas de lo que pide, ¿no? De la diferencia. De la diferencia. Entonces, yo creo que mínimo, Santi, si quieren traerlo aquí a Rayados, mínimo pagarle lo mismo que está ganando él de estos dos años de contrato, ¿no? Y ahí con variantes, con variables, perdón, con lo que tú quieras, pero sin duda que si el técnico y la directiva no lo van a ocupar o no piensan en él, pues eso facilita mucho más las cosas para que pueda estar acá en Rayados. Están viendo los números del Tecatito, un juvenil que marcó también todo un caso muy, pero muy polémico, porque él se va hace 10 años al fútbol europeo, vienen los holandeses del Tuente, casi que se lo roban, tenía una cláusula muy baja el jugador. Y él pone también dinero. Y aprovechan y se llevan, y esto siente un precedente para Rayados, que a partir de ahí pone otro tipo de candados para estas jóvenes promesas de Rayados. Yo recuerdo que estaba en 3 millones de dólares. Y el representante pone un dinero, él pone otro dinero y el club holandés pone otro dinero. O sea, él paga su lana para irse a Europa y ahí cambia todo. Sí, termina en cartas, una posición también de la familia muy difícil, un distanciamiento en su momento del club de fútbol Monterrey. Y ya con el tiempo se cicatriza y obviamente los colores sí tiran mucho para el Tecatito. Y son estos jugadores que a veces no se explica, Felipe, pero tienen esta conexión con la afición que pasa el tiempo y no desaparece. Debido a las buenas actuaciones que hizo en el Estadio Tecnológico, pasan generación en generación. Ya Monterrey tiene otro estadio, otra infraestructura, otro plantel, otra moneda también, hay que decirlo. El plantel se rinquece y obviamente la gente no olvida lo que fue el Tecatito de Corona y lo que ha demostrado a lo largo de su carrera. Y por eso piden tanto su regreso semana a semana, temporada tras temporada, mercado tras mercado. Y hoy puede ser toda una realidad. Bueno, antes de irnos a la pausa, los últimos números, ¿no? De el entonces juvenil, Jesús Corona, 54 partidos, 21 de titular, 7 goles, asistencias, esa rapidez que tenía. Ya ni se parece, Santi. Esa es otra foto, ese es otro chico. Esa es otra... En poco tiempo, en esas imágenes, deslumbró, en poco tiempo, un rayado, anduvo muy bien. 30 años de edad, diablo. Sí, yo siento que está en una edad para estar nuevamente acá, estuvo 10 años en Europa, una cantidad suficiente. Pues le fue bien, yo diría que sí le fue bien y venía a hacer un contrato que te gusta, Santi, de 3, 4 años en tu ciudad, tu familia va a estar feliz. Llegas a un gran equipo donde te van a pagar, donde te van a respetar. Se me hace que sería una buena idea de él, siempre y cuando llegara a un buen acuerdo. El último gran contrato de su carrera, sin desmerecer, pero puede ser los rayados para... Sigo pensando en el acomodo del Monterrey. O sea, de media cancha se ve al frente el acomodo. Tranquilo, tranquilo. Ya, 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 ya. A ver, se emociona. Bueno, a ver, vamos a la...